Si el equipo puse sólido, buen contacto hacia el jardín izquierdo de Defoe, esa pelota está profundo por el jardín izquierdo y está del otro lado. Honrón de línea de Wilmer Defoe y las águilas amplían su ventaja. Otro honrón del Aeropuerto Internacional del Cibao. En enero del próximo año se inician los trabajos para la construcción de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional del Cibao. Crecemos gracias a tu confianza. Una carrera más del Banco Santa Cruz, porque en el Banco Santa Cruz, juntos podemos, Juan. Bueno, ahí está el segundo de este episodio, el primero para Defoe. Prácticamente la misma localización donde la sacó Camargo también. Ahí, algo bajo, pegado a las rodillas. Y aquí entonces Defoe remolca dos más para las águilas. Seis por una ahora el partido.